Los he escuchado a los colegas que patrocinan al señor Maradona, la cuestión es que ella decide, o sea, informa tanto desde el primer momento como hoy frente al juez de que es absolutamente inocente y que no le robó nada, ni a Maradona ni a nadie, y eso lo dejamos hoy constancia en el acta. Se realizó una audiencia preliminar en la que fue notificada de la orden de detención y pedido de arresto de parte del juez de Dubai. Hemos requerido la escarcelación y esperamos que se resuelva durante todo. De que se concluya el trámite hoy. Igual la ley le impone, puede decir inmediatamente, no tiene que hacerlo necesariamente hoy, esperemos que lo haga jamás derrubar nada, ni a Maradona ni a nadie, y que las cosas que le devolvió fueron aquellas que había recibido como regalo o como atenciones en eventos que había concurrido. Nos llama la atención de que haya una situación de captura internacional. Realmente es muy singular el pedido, nosotros vamos a articular todos los medios para defenderla. Confiamos en que hoy se pueda resolver la escarcelación favorablemente y que se le otorgue la libertad.